Bueno, perfecto, a quienes vinieron a ver hoy, a quienes quieren ver hoy, a quienes quieren ver hoy Para todos aquellos que creen que el domingo es para quedarse más tranquilitos, ver música, hasta ahí nomás Aquí, en Hacelo por mí, a los que les robamos un poquito del título del programa En Hacelo por mí, los Ataque 77 Estaba durmiendo tranquilo, el siluato me despertó, voy a cambiarme en tres minutos, adiós, nena, a la mierda me voy ¡Combate! 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 Los poseen y bien suenan y empezamos a correr, odiamos a todos, yo no sé por qué ¡Combate! 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 ¡No! Todos peleamos, todos odiamos, todos gritamos, en nada pensamos ¡Combate! 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 Ataque 77 ¿Cómo andas? ¡Qué bárbaro! ¿Cuánta gente? ¿Cómo anda todo? Bien Los dos hablan, los dos andas así Perfecto ¡Qué bárbaro esto! Me encantó cómo abrieron la segunda cara del disco Con toda la gente cantando A ver cómo sonaba este tema de Ataque 77, a ver A ver todos ¡Vea! ¡Va! 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 Ataque 77 en la celo por Rurmi en nuestra primera edición. Dentro de un ratito tenemos a Maradona, a Rosana Arqués, Sierra Pito Páez. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Ataque 77 en la celo por Rurmi en la celo por Rurmi. Copa huevo, acá no pasa nada Lo vuelvo del equipo, lo vuelvo de luchada de boca Que vamos a casar Aquí en Acero por reunir ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿No? Sí Vamos a hacerle la entrega de unos discos Unas certificaciones de oro a los Ataques 77 ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, queremos hacerle entrega a los Ataques El disco de oro Disco de oro para los Ataques 77 Y este es el disco de Platino ¿Disco de Platino por qué disco es? El cielo puede esperar Disco de Platino, se lo damos por acá Acá está el disco de Platino para los Ataques 77 Vengan todos para acá Y también a Juanchi le van a dar un disco de oro Que sos el productor del disco Sí, fui productor Y yo lo que hizo, o sea, apreté Recky Play y yo grababa No hice nada ¿Qué más le vamos a dar al disco? Este disco es para la gente de Rock & Pop El señor Daniel Greenback A toda la gente que nos dio un apoyo A vos, Mario Para toda la Rock & Pop Que brindó un apoyo para el grupo De un primer comienzo Bueno, lo vamos a guardar entonces Los Ataques 77 Y otro más que esto No, para Chito Ah, es de todas las certificaciones Para los Ataques 77 Felicitaciones, eh Bueno, muchas gracias Pero esto en realidad no se puede hacer para No se puede hacer para cada uno del público Que son los que realmente se lo merecen Muchas gracias a ustedes Bueno, vamos a recoger todos los Los discos que se lo van a llevar Los de la casa discográfica Los de Radio Tripoli Se llevan todas las certificaciones Un tema más de Ataques 77 Un tema más Te pedimos el nombre del programa Hacelo por mí Bueno, hacelo por mí Para todo el mundo Para los que nos critican Ataques por ese tema Fermé la bush Ahí va Que dicen que se vendieron Porque hicieron ese tema Para todo el mundo Esto es Hacelo por mí Los Ataques 77 Un, dos, tres, vamos Yo no sé de qué sentí Esa tarde que te pedí Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para vivir Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa, la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Yo solo buscaba amor Cuando te veía en la calle No podía evitar que el silencio se adueñara Me quedaba sin hablar Me quedaba sin hablar Ahora sé que no sos mía La culpa, la tuve yo Si quieres, puedes marcharte Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me pides a los ojos Que me muero, yo me muero de dolor Hacelo por mí Todo eso que sentía Esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido Fue un mal sueño para mí Y al pensar en tu mirada Ya no puedes sonreír Si quieres, puedes marcharte Solo te quiero decir Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me mires a los ojos Que me muero, yo me muero de dolor Hacelo por ti O no, 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 no Hacelo por mí Hacelo por mí O no, 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 no Hacelo por mí ¡Suscríbete al canal!